El día de hoy quiero hablar sobre esta máquina que acabo de comprar en ebay Cuesta alrededor de 80 dólares 90 Pues en realidad casi no tiene instrucciones, nomás Dice poquito Y la voy a empezar a tratar por 30 días para remover el hongo de la uña De mis pies Ya tengo bastantito con el hongo Y no he tratado cremas He tratado varias cosas Para removerlo, baking soda, vinagre Un tiempo tomé la pastilla para la uña Y me sirvió por un tiempo pero después regresó Aunque he tratado de Hacer lo mejor posible por tener mis pies limpios Lavarlos, secarlos Cambiarme calcetines dos veces al día A veces hasta tres A mis zapatos les echo spray Para matar los gérmenes Antes y después de usarlos Y realmente Vamos a ver si esta máquina hace la magia Supuestamente se prende Y se conecta en la uña Así Por siete minutos Entonces Vamos a ver si hace su trabajo Esa es mi otra uña Que también Mira Tiene aquí Hongo Soy una persona que trata Lo más que puede En mantener el pie limpio Ya he hablado con mi Doctor sobre este caso De mi uña Pero Él no me recomienda Volver a tomar la pastilla Porque dice que Que no No Lo recomienda Porque afecta la pastilla A otras partes del cuerpo Entonces Estoy tomando el riesgo En hacer esto Después subiré un video Sobre A ver si me funcionó O no Y espero que les guste Gracias Hasta luego